Hola y bienvenidos a este emocionante clip en el que les presentaremos a 5 modelos y actrices increíblemente famosas y hermosas. Comenzamos con una talentosa actriz china, una de las más populares del momento. Acompañándola tenemos a 4 deslumbrantes y talentosas actrices norteamericanas. Cada una de estas mujeres son maravillosas y merecen ser conocidas en todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!